Para todos, atención, transmite INH Televisión para todos los centros hípicos, partida, salieron las participantes de la Copa Rafael Branguer, temporada oficial del año 2018, viene rápidamente Pilife por la parte central de la cancha, a buscar la punta en el gol, la controla por dentro en el segundo, reina de espada, se acomoden el tercero Mike Hall en el cuarto, la lleva gran corredora, corren el quinto y dejaron estar Kriming en el último lugar, van girando la primera curva Para ir dirigirse en busca de la recta de enfrente, por dentro, Henry Gold, Pilife por la parte exterior de la cancha, Mike Hall viene accionando, por fuera lo paso al segundo y va en contra de Pilife que está dominando, Mike Hall corre a su costado en el segundo, Henry Gold en el tercero, en el cuarto tranquilita viene accionando, la lleva reina de espada, después corre gran corredora y a unos siete cuerpos de la punta, corre Star Kriming en el último lugar, en la recta de enfrente, en la Copa Rafael Branguer, temporada oficial del año 2018, hay fuerte lucha por el primer En el tercero lugar, Henry Gold, por la parte interior de la cancha de Cuella y se apodera de la punta, la lleva Henry Gold, viene accionando, reina de espada, se coloca al costado, en el tercero corre un cuerpo, Pilife en el cuarto viene accionando Mike Hall, después viene pasando al penúltimo Star Kriming y gran corredora corre en el último lugar, sigue la fuerte lucha por el primer lugar en el poste de los 700 retrofinales, Henry Gold por dentro, reina de espada por la parte exterior, no le da tregua y sigue insistiendo por fuera, Pilife corre en el tercero, en el cuarto A unos siete cuerpos, se está corriendo Mike Hall, Star Kriming corre en el último gran corredor, muy lejos, el último lugar, se acerca el último lugar, la reina de espada, en la Copa Rafael Branguer, en la Copa Rafael Branguer, en el cuarto oficial del año 2018, Henry Gold por dentro, reina de espada por la parte interior, en tremendo final, Pilife corre en el tercero, va a mirar Henry Gold la carrera, vuelve reina de espada por fuera, reina de espada, Henry Gold, en tremendo final, En la Copa Rafael Branguer, está pasando la cúpula de vuelvo, se robó en uno, en trigol, al activar la Copa Rafael Branguer, del año 2018, llegó en trigol En el segundo está llegando reina de espada, tercera para Michael, en el cuarto lugar, Pilife, después está llegando en el quinto, el ejemplar Star Kriming, en el sexto y último, el dos gran corredoras La Copa Rafael Branguer, está llegada sin confirmarse Esta quinta competencia, prueba super pareja, Rafael Branguer, temporada oficial del año 2018, para más comentarios, esta importante prueba, regresa la voz del doctor Jesús Oropés Egaña Bien, una gran carrera, como les relató Giancarlo Sublaneta, esta Copa Rafael Branguer Se vinieron disputando la punta de los 800 finales en trigol y reina de espada, y no fue hasta faltando 200 metros cuando la carrera empezó a evidenciar la decisión Vemos en el momento del recinto de ganadores, la foto de Rigorgo Eduardo Zaragoza, propietario de la Yegua, familiares, amigos, invitados especiales El Pocho Lugo, que obtiene su victoria número 36 de la temporada, colocándose en el tercer lugar Y a seis victorias de el segundo lugar, una gran temporada la del Pocho Lugo este año Y para Ramón García Mosquera, es la victoria 21 de la campaña Vean el momento de la partida, como sale a buscar el primer lugar, la Yegua Vili por centro de cancha Seguida muy de cerca, por reina de espada, en una segunda línea, y por la baranda va la ganadora de la prueba en trigol Allí vemos como toma la punta por breves instantes, la Yegua Vili por fuera la cosa Capriles con la Yegua Reina de Espada, ahí van en la recta de enfrente, la llamada recta de enfrente Dominando Reina de Espada a Vili y en trigol a la expectativa en el tercer lugar por la parte interior de la cancha Allí decide Capriles tratar de tomar la punta, desplaza por breves instantes Pero el Pocho Lugo, un jinete de mucha experiencia y mucha calidad, en ningún momento lo dejó escapar Por el contrario, le colocó al lado su Yegua para provocar el desgaste de la Yegua Reina de Espada Allí van a los 600 metros finales y continúa la disputa, tal como les dijimos, desde los 800 finales Este par de Yeguas se vinieron a dar todo por la victoria Allí está dominando por breves ventaja la Yegua Reina de Espada, pero reacciona por la parte interior de la pista en rigol Como el rigol del látigo de Jaime Lugo, para afianzarse en la victoria y vemos la entrega del trofeo debido a los propietarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!